5 animales sorprendentes del viaje submarino e iniciamos con el coral. Son animales coloniales y puede que de momento te sorprenda que estos sean animales ya que parecen plantas o incluso pueden parecer rocas. Pero la particularidad es que es la fusión de un animal y una planta. Pero ¿cómo es esto posible? Para empezar, lo que miras del coral es su casa, la estructura calcárea, el animal o mejor dicho la simbiosis animal se encuentra adentro. Es un pólipo que es unidario y una microalga y estos se mantienen con vida gracias a la ayuda mutua, ya que la microalga produce los nutrientes necesarios a través de la fotosíntesis para que el pólipo se pueda alimentar y también para que se forme la estructura calcárea. Por cierto, lo que estás viendo abajo del lado derecho es una almeja gigante y la microalga, que hasta ahora no te he dicho el nombre, que se llama soxantela, ayuda también de manera simbiótica a esta almeja. El siguiente animal no me gusta y debo decir que me perturba mucho, y en específico es por la manera en la que vive colonizando algunas piedras y a veces parasitando animales. Estoy hablando del percebe. Es un crustáceo y esto blanquito que miras se llama uña, está formado por calcio. Lo larguito se llama pendúnculo y por esa parte respira intercambiando oxígeno con el agua. Debajo de la uña, que es la estructura calcárea, están los órganos vitales y es por eso que ahí está duro. Cabe señalar que en Europa, bien entrada a la edad moderna, se creyó que algunas especies de gansos eran la metamorfosis madura de los percebes. La razón de pensar esto es porque los percebes recordaban a las plumas de los gansos, por ello pensaban esta relación bastante extraña. El unicornio marino o el narval es una especie de cetáceo de la familia monodóntide y habita en los mares del Ártico. Es el único integrante del género monodón. Los machos de esta especie se caracterizan por presentar un colmillo muy largo y retorcido de manera helicoidal, que puede llegar a medir 2 metros y pesar, escucha bien, hasta 10 kilogramos. Se cree que este diente especializado puede ser un receptor sensorial o un carácter sexual secundario. Esta especie está adaptada para vivir en el Ártico y se alimenta de animales del fondo marino. El narval es una ballena emparentada con la beluga y es la inspiración del imaginario unicornio marino. Cuando son adultos, los narvales pueden llegar a medir hasta 5 metros de longitud y viven mayoritariamente en las frías aguas de Canadá, Groenlandia y Rusia. Los inuits, por cierto, cazaban a los narvales y los daneses se encargaban de comercializar con los cuernos. El impresionante apéndice que sale de la nariz del narval ha constituido durante largo tiempo un enigma para los científicos. Hoy sabemos que ese cuerno es en realidad un colmillo que ha ido creciendo exageradamente y bueno, como sabes, solamente está en los adultos. Con él pueden detectar cambios en la temperatura, la salinidad y las demás partículas del agua. El colmillo del narval siguió siendo un deseo de objeto. El rey Federico III en Dinamarca mandó construir un nuevo trono para su corte, adornándolo con 50 pequeñas columnas hechas con trozos de colmillo de narval. En particular, el polvo de colmillo de narval siguió estando presente en las farmacopeas europeas, o sea, las farmacias antiguas. Sin duda alguna, el comelenguas es uno de los más terroríficos. Es un isópodo de la familia de los simotoidos. Se trata de un parásito que se adhiera a la lengua de su pez anfitrión mediante sus tres pares de patas delanteras y debe de la arteria que suministra de sangre a este órgano. Con el tiempo, la lengua se atrofia y desintegra y el crustáceo reemplaza la función del órgano con su propio cuerpo y controla desde ahí la tensión sanguínea del sistema circulatorio del anfitrión. El pez puede utilizar el parásito como si fuera una lengua normal y no recibe mayor daño, pues si motoa, éxigua, se nutre de las mucosas del pez, no parece mostrar especial interés en la comida que éste ingiere. Este es muy famoso. El pez rapé de aguas profundas parece una especie de vestigio trágico de la era precámbrica con su cabeza grande, ojos muertos, polmillos y una brillante caña de pescar que se extiende desde su aleta dorsal. Los científicos nunca han visto con regularidad a estas criaturas aparearse en la naturaleza. El rapé, un pez de aspecto iracundo que vive en aguas profundas, tiene motivos para ser un gruñón, posiblemente sea uno de los animales más feos del planeta. Hay más de 200 especies de rapé. Su rasgo más distintivo, presente solo en hembras, es una protuberancia de la espina dorsal que sobresale sobre sus bocas a modo de caña de pescar, de ahí su nombre en inglés, angelfish, que significa pez pescador. En la punta de dicho apéndice hay una trampa luminosa que esta caña incorpora, usa como señuelo para atraer a las presas lo bastante cercas como para comerlas. El macho, notablemente más pequeño que la hembra, no necesita esta adaptación. En lugar de buscar constantemente una hembra en el vasto abismo, ha evolucionado hasta convertirse en un compañero parásito permanente. Escucha bien esto, cuando un rapé macho joven y sin compromiso encuentra a una hembra, se acopla a ella con sus afilados dientes, con el tiempo llega a fundirse con ella, conecta con su piel y flujo sanguíneo e incluso pierde los ojos y todos los órganos internos menos los testículos. Además, cada hembra puede llevar 6 o más machos en su cuerpo. Evolutivamente, el pez macho rapé ha evolucionado para solo ser una especie de parásito que ayuda en la reproducción. Por último, te tengo este bonus y es el cangrejo yeti. Lo que ves, te parecen pelos, no lo son. Son bacterias que crecen a manera de colonias verticales, ahí ayudándole al cangrejo en su alimentación. Este vive en las profundidades marinas, de ahí el color blanco.